Música 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 Para mí sería muy fácil venir aquí y decir que el mismo día 17 de agosto lo voy a coger en un tractor y voy a demoler los parquímetros pero entonces ahí hay un problema y es que hay una parte contractual hay un contrato entre el gobierno y la empresa que dirigen los parquímetros ya gracias a Dios la constitución me permite que en un conflicto en un conflicto de esta tipología yo podría convocar al pueblo a votar si quiere o no si o no los parquímetros voy a crear entre el sindicato y el ayuntamiento un canal un enlace un corromo umbilical para que en gran medida un porcentaje de la asignación de obras que se asignen a ingenieros que se asignen a ingenieros o maestros constructores un porciento llegue aquí a la institución no he venido diciendo el problema que hay en Santiago con los hoyos de miseria el hoyo de Puchula el hoyo de Matrona el hoyo del barrio Los Angeles el hoyo de Pepe el hoyo de la viuda el hoyo de Cantal el fondo de la botella ¿cuántos miles de ciudadanos no viven ahí en condiciones infraudantes? tenemos que resolver esos problemas eso yo quiero rescatar esas cañadas totalmente esas personas que viven en las cañadas hay que sacarlas de ahí y ponerlas a vivir con dignidad y esa cañada la voy a convertir en grandes parques en primer lugar para hacer un pulmón en favor de la ciudad de Santiago y en segundo lugar un parque donde los fines de semana o los días que nosotros querramos vayamos allí a compartir el país el candidato ha sido cuando le dieron palabra estaría vivida la denuncia constante a la televisión a un uso constante de una política de conducción de la actual cívico si es en defensa de los intereses del pueblo que ha dicho que cuando esté en mayo un equipo técnico nuestro de abogados va a remitir y hacer llegar una comunicación a la cámara de cuentas y voy a pedir que se audite en los últimos ocho años del manejo del dinero del pueblo en el municipio de Santiago y en todos sus distritos municipales he dicho que si la auditoría no me la entregan antes del 16 de agosto y sepan ustedes no asumo la función y tiro el pueblo a la cara ¿por qué razón? porque no es tan fácil usted ir a gobernar un lugar donde hay tanta denuncia de que el dinero ha sido perversado si la auditoría refleja que es bien todo voy a convocar al pueblo y le daré una placa de reconocimiento pero si no es bien iremos a los organismos pertinentes depositaré la auditoría y que el pueblo se encargue de exigir que este instrumento lleve a los tribunales a la justicia a estos señores para que sea la ley ¿verdad? la justicia dominicana que haga recaer el peso de la ley sobre los hombros la familia Cerulli en Santiago es una familia digna honrada trabajadora y defensora de nosotros los pobres muchas gracias y es usted bienvenido a este sindicato en la próxima gracias un buen aplauso un buen aplauso un buen aplauso revolucionario dominicano por la provincia como ciudadanos de la ciudad de Santiago que todos los aquí presentes queremos un Santiago mejor estamos luchando por la descentralización del ayuntamiento la propuesta de gobierno local que nosotros hemos venido enarbolando está sustentada en tres ejes fundamentales tratando siempre de darle cumplimiento a la ley y a todas las leyes en las que el gobierno local tenga que cumplir en ese aspecto he dicho que el primer eje que sustentará la gestión será el que vamos a procurar descentralizar el gobierno local y entonces hemos dicho que vamos a crear 10 mini cabellos en Santiago en Santiago de una gran planta productora de energía eléctrica y como para poder funcionar las actuales plantas que producen energía hay que comprar el petróleo en una sociedad que hará el gobierno no el síndico sino el gobierno de la localidad donde traeremos capitales y tecnologías italianas que se van a instalar aquí aportarán eso el gobierno local aportará la materia prima haremos una sociedad compartida donde los beneficios serán en partes iguales y que el gobierno local con los beneficios que obtenga en vez de cobrar en la basura al pueblo pasará a comprársela porque está comprando la materia prima con la que se va a generar 50 millones de dólares